Ahora sí, vamos a recuperar el Esequibo, proclamó el pasado 3 de diciembre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esto tras el referéndum consultivo sobre la disputa territorial con la vecina Guyana por el territorio conocido como el Esequibo. En un referéndum de cinco preguntas, los venezolanos decidieron si estaban a favor o no de que el gobierno tome las medidas necesarias para recuperar este territorio históricamente disputado entre los dos países. Aunque parezca un simple problema de límites fronterizos, la decisión de un referéndum puede esconder la intención de Maduro de continuar atornillándose al poder cuando falta menos de un año para unas nuevas elecciones presidenciales. Maduro, apelando al nacionalismo, busca aumentar su popularidad en una Venezuela altamente fragmentada, pobre y reprimida. Unificar la ciudadanía en la búsqueda de un objetivo común, devolverle al país un territorio de más de 160.000 kilómetros cuadrados que presuntamente le corresponde y que Venezuela ha reclamado durante más de dos siglos. Territorio que cuenta con un potencial petrolero, gasífero y minero sin igual. En este vídeo te explicamos qué es el esequivo, cuáles parecen ser las intenciones de Maduro y qué consecuencias podrían traerte a ti y a mí. Comenzamos. Hola humano, bienvenido a un cortodocumental de Marginal Media. ¿Alguna vez escuchaste hablar del esequivo o de Guyana? Si la respuesta es negativa, no te preocupes. En nuestra burbuja hispanoparlante somos pocos quienes la mencionan. Ubicada en el norte de América del Sur, la República Cooperativa de Guyana es un país angloparlante cuya capital es Georgetown. Con una superficie de 214.969 kilómetros cuadrados y aproximadamente 850.000 habitantes, es una de las repúblicas más jóvenes del mundo. Se independizó del Reino Unido en mayo de 1966. Comparte límites con Surinam, Brasil y Venezuela. Es con este último país con el que comparte un pleito territorial por la región conocida como el esequivo. Con 160.000 kilómetros cuadrados, el esequivo corresponde a las dos terceras partes del territorio guyanés y posee ricos yacimientos de petróleo, minería y gas sin explotar. La discusión sobre la soberanía del esequivo no es nueva. A continuación te narramos los hechos más relevantes de más de 200 años de disputas. En 1499 los exploradores españoles Alfonso de Ojeda y Pedro Alonso Niño llegaron a lo que hoy se conoce como Guyana. Allí no solo exploraron el territorio, sino que con ayuda del navegante Juan de la Cosa cartografiaron la zona. Esa exploración permitió al imperio español conquistarlo y colonizarlo en 1530, denominándolo como provincia de la Guayana. Un territorio fértil y silvático, la Guayana también contenía numerosos yacimientos de oro. Los rumores sobre las riquezas del nuevo territorio se extendieron por las Indias y el viejo continente, produciendo una ola de invasiones a manos de neerlandeses y suecos. Los neerlandeses enfocaron sus campañas de colonización en el norte y los suecos en el sur. El rey Carlos III de España, que no controlaba militarmente los territorios pero que de facto los consideraba suyos, creó en 1777 la Capitanía General de Venezuela, la cual establecía una frontera definida entre el imperio español y los Países Bajos, usando el río Esequibo como límite natural. A los suecos no los vamos a mencionar más porque sus colonias no prosperaron. A pesar del intento de enajenación del territorio por parte de los neerlandeses, el imperio español siguió sin colonizarlo completamente, por lo cual los neerlandeses continuaron expandiéndose, tomando territorio que era parte del Esequibo. En 1815, en el Congreso de Viena, Países Bajos transfiere sus territorios a Gran Bretaña y el imperio español tiene un nuevo vecino fronterizo con el que entenderse. Los ingleses denominaron aquel territorio como Guyana británica en 1831, nombre que tendría hasta su independencia en 1966. Antes, en 1822, la Gran Colombia pretendida por Simón Bolívar denunció a las autoridades británicas por la constante expansión de colonos británicos en territorios que habrían sido parte del imperio español tras la delimitación hecha por Carlos III y el reino neerlandés y que ahora, como estado independiente, les pertenecía. Tras años de numerosas disputas, la fragmentación de la Gran Colombia y el nacimiento de los Estados Unidos de Venezuela, nombre que tuvieron hasta mitades del siglo XX, se emitió el llamado laudo arbitral de París. Ojito que llegamos a un momento clave para entender la situación actual. El 3 de octubre de 1899, en aquel laudo arbitral se dirimía la pertenencia del territorio en disputa por un arbitraje internacional. De un lado, el gobierno de Venezuela, siendo representado por los Estados Unidos. Del otro, el Reino Unido, propietario de la Guyana británica. El resultado salió a favor del Reino Unido, otorgándole casi la totalidad del territorio del esequivo. Venezuela aceptó a regañadientes aquel laudo y solo se limitó a expresar su inconformismo, pero nunca a deslegitimar la sentencia. Pero como la realidad casi siempre supera la ficción, y vosotros seguidores de este canal lo sabéis, sucedió algo inverosímil. Severo Malet Prevost, uno de los abogados estadounidenses que participó en la defensa jurídica de Venezuela en el laudo, antes de morir en 1949, 50 años después de la sentencia, redactó un documento donde aseveraba que el laudo fue arreglado entre los Estados Unidos y Reino Unido para perjudicar a Venezuela. Tras su muerte, su abogado hizo público el documento, revelando al mundo que a Venezuela la tomaron por cojudo. El gobierno de Venezuela estalló en cólera y denunció el caso en instancias internacionales, siendo la más relevante la denuncia ante las Naciones Unidas de 1962, donde fue incisiva en la corrupción que se vivió en el laudo de París y que perjudicó su intención de expansión territorial por 50 años. Venezuela no solo reclamó, también anunció que no renunciaría en sus pretensiones de hacerse con el territorio del Esequibo. Cuatro años después, en 1966, Reino Unido y Venezuela firmarían el llamado Acuerdo de Ginebra, donde Reino Unido y la posterior República de Guyana, junto a la República de Venezuela, acordaban que la disputa territorial se escalaría a una corte internacional hasta alcanzar un acuerdo definitivo sobre el territorio, siempre respetando la soberanía del otro y apelando al pacifismo. Con el pasar de los años, las reclamaciones han ido y venido, pero nunca se ha dado una situación de enemistad, menos escalada bélica, entre los dos países. Al contrario, ya ha entrado el nuevo milenio, el gobierno de Hugo Chávez tuvo muy buenas relaciones con sus homólogos guyaneses, llegando a tener lazos comerciales y participar juntos en eventos internacionales. Por supuesto, no todo ha sido color de rosa. De serlo, seguramente no estaríamos haciendo este vídeo. La situación comenzó a irse de madre cuando Guyana empezó a hallar grandes yacimientos de petróleo a partir del año 2010. Parecía ser que Venezuela ya no sería el único del barrio con un gran potencial petrolero. Le surgía un competidor. El primer incidente que puede haber impulsado la situación actual se da meses después del fallecimiento de Hugo Chávez. En octubre de 2013, la Armada Nacional de Venezuela interceptó un barco de la empresa Anadarco, el cual exploraba petróleo en aguas marítimas frente al territorio del Esequibo, para el gobierno de Guyana, aguas que por estar en disputa no debían ser exploradas por ninguna de las dos partes. Tras el quilombo mediático y diplomático, Guyana continuó con las exploraciones, repitiendo la situación mencionada en 2015, esta vez con un barco de la empresa ExxonMobil. Aquella exploración y otras más hechas por ExxonMobil dieron rienda a una cadena tras otra de hallazgos de petróleo con un potencial extremadamente alto. Desde entonces y hasta la fecha se han encontrado 46 yacimientos ricos en crudo, los cuales han venido incrementando el Producto Interior Bruto del país de manera meteórica. Mira que dicen que en Venezuela son buenos con el béisbol, pues parece que quienes hicieron home round fueron los guyaneses. En 2015, el Producto Interior Bruto del país era de 3.857 millones de euros. El año pasado fueron 14.585 millones, casi cuatro veces más. Otro dato, los yacimientos descubiertos hasta la fecha tienen un potencial de 11.000 millones de barriles de petróleo y gas, lo cual podría convertir al país, de los más pobres de América del Sur, en uno de los más ricos. Claro, con una buena gestión gubernamental. A Guyana ya lo están comparando con alguno de los siete Emiratos de los Emiratos Árabes Unidos. Y es que no es para menos, se estima que el 60% del territorio guyanés, sumando el Esequibo, cuenta con ricos yacimientos de diamantes, oro, coltán, manganeso, cobalto, uranio, entre otros. La decisión de Guyana de lanzar al Esequibo a los brazos del capital extranjero causó cólera en el gobierno de Venezuela, quien ha venido buscando en los últimos años una decisión internacional que determine de una vez por todas quién tiene derechos sobre el territorio. Decisión que cada año parece estar más frenada hasta este diciembre de 2023, cuya necesidad se antoja ahora urgente. Tras el reciente referéndum, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela aseguró que más de 10 millones de venezolanos votaron a favor de establecer el Esequibo como parte del país. Las cifras fueron refutadas por la oposición, quienes aseguran que los votantes no pasaron de 2 millones y que al gobierno le dan 10 millones porque sumaron los votos obtenidos de cada una de las 5 preguntas, es decir, multiplicaron por 5 los votantes, para hacer parecer que el referéndum tuvo una masiva participación. Cierto o no, inmediatamente conocidos los resultados, Maduro firmó 6 decretos, entre los cuales está la designación del mayor Alexis Rodríguez Cabello como autoridad del territorio, la presentación del nuevo mapa de Venezuela que incorpora el territorio en disputa, la declaración de nuevos parques nacionales y la creación de la Zona de Defensa Integral de la Guayana Esequiba, ZODI, junto a 28 sectores de desarrollo. No podía faltar la movilización de una de las piezas principales de la economía venezolana, la nacional PDVSA. El gobierno la instó a que concesionara la mayor cantidad de contratos petroleros en el Esequibo, lo cual podría ser del interés de petroleras extranjeras. Todas estas medidas improvisadas y arbitrarias plantean dos vías que podría tomar el gobierno venezolano y que generan preocupación. La primera vía es pretender acelerar una decisión internacional sobre el Esequibo que beneficie total o parcialmente al país, sin más propósito para el presidente, que aumentar su popularidad en una ciudadanía cansada e inconforme con años de un madurismo represivo y alta tasa de inflación de cara a la próxima elección presidencial. La segunda vía es que no sea un farol y que todo lo que está realizando sea para literalmente anexionarse el territorio a la fuerza, aprovechándose de la inacción internacional frente a los conflictos que se han intensificado en los últimos años en el mundo. Todo este caso nos recuerda un poco a lo sucedido en Kuwait cuando Saddam Hussein incluyó este país en el mapa de Irak para posteriormente invadirlo. Invasión que resultó ser un tiro en el pie para Hussein, quien ya sabemos cómo terminó. No sabemos si va a haber guerra o no. Nosotros intentamos ser positivos y apelamos a la buena fe de las personas y el sentido común de los gobernantes, aunque alguno hay más duro que una piedra. Tantos vientos de guerra, por diminutos que sean, alarman a una América Latina que ha vivido en paz la mayor parte del tiempo. Por supuesto han tenido guerras internas, alguno que otro conflicto con algún vecino y las siempre comunes escaramuzas contra organizaciones criminales y narcotraficantes, pero en general ha sido un territorio pacífico. Por lo tanto, el anuncio de Maduro y las declaraciones del presidente de Guyana Irfan Ali de responder militarmente a cualquier intervención pone un poco los pelos de punta, en especial a los gobiernos de Brasil y Colombia. Tras el anuncio de Maduro, el gobierno de Brasil ha enviado tropas a reforzar su frontera con los dos países, enviando un mensaje poco sutil de no apoyar un conflicto en la región. Colombia, por su parte, mira expectante, pues en las últimas semanas el gobierno de Gustavo Petro ha buscado negociar la compra de gas al país bolivariano. Una guerra truncaría los planes de un posible negocio energético. Por su parte, los Estados Unidos anunciaron su apoyo a Guyana, realizando sus típicas y siempre angustiantes maniobras militares. Reiteramos, no es claro si podría haber un conflicto armado entre los dos países. Los últimos dos años, el mundo nos ha dejado como experiencia que el ánimo expansionista de ciertas naciones parece no detenerse. Así, la comunidad internacional se pare de cabeza. Aun cuando Rusia no está en condiciones de proteger a Venezuela en una hipotética incursión bélica en territorio guyanés, seguramente los Estados Unidos tampoco realizarían intervención alguna para proteger sus intereses en el territorio. Seguramente se limitarían al mismo juego que emplean en la guerra de Rusia-Ucrania. Sanciones aquí, bloqueo allá, armas por este lugar, drones este otro… Nuevamente todo queda en hipótesis e interpretaciones. Tal vez la firmeza de Brasil y la presión de organismos como la OEA, la CARICOM y la Commonwealth limiten a una Venezuela que, siendo sinceros, tampoco cuenta con las herramientas militares para realizar una incursión bélica. Esperamos no equivocarnos. Por último, un mensaje a nuestros amigos venezolanos. Recuerden la frase del poeta Samuel Johnson. Sí, el del meme de la cara chistosa. El patriotismo es el último refugio de los canallas. Nosotros no queremos entrar sobre si el esequivo es o no de ustedes. No nos compete y tampoco nos mojamos porque no somos expertos en litigios limítrofes. Será un tribunal de arbitramiento quien decida de quién es y o cómo se fracciona. Lo que nos incumbe aquí es recordarles que, cuando los tiranos se ven acorralados, siempre recurren a estrategias como el nacionalismo para recibir legitimidad y continuar en el poder. No caigan en trampas patrióticas que los lleven a continuar en la misma situación de pobreza, hambre y desesperanza. Apelen a la paz. No hay nada más valioso que vivir tranquilo. Hasta la próxima. La paz.